Con la charla hacia una política de Estado en descentralización, competitividad y desarrollo territorial a cargo de Heinrich von Wehr, presidente de la Fundación Chile Descentralizado, concluyó el proyecto denominado Observatorio de Competitividad con Enfoque Territorial, elaborado por el Centro de Competitividad del Maule de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca. Esta iniciativa, hecha en conjunto con el gobierno regional, pretende ayudar a la descentralización del país y del Maule. Aquí se ve el contraste, comunas más urbanas, comunas más rurales y por lo tanto hay que hacer intervenciones digamos más estructuradas, mejor focalizadas. Dentro de los aspectos a mejorar en materia de competitividad del Maule destacan la educación y el recurso hídrico. La construcción de este observatorio es vista como un aporte al proceso de descentralización que a juicio de los expertos, Chile requiere. Enfatizo mucho lo del capital humano porque sin una masa crítica del capital humano calificada, todas las otras medidas quedan bastante truncas. Y en ese sentido nosotros celebramos y respaldamos esta iniciativa de la Universidad de Talca, ojalá pueda ser conocida, emulada y perfeccionada, replicada en otras regiones también. El Observatorio de Competitividad provee información con alto valor agregado y desagregado territorialmente sobre competitividad, desarrollo económico-social y eficacia de los gobiernos bajo los parámetros de la OCDE, siendo aprobado en septiembre de 2011 por el Consejo Regional del Maule. Este observatorio se consolidó con la reciente aprobación de 80 millones de pesos del gobierno para realizar la caracterización de la región con apoyo del Instituto Vasco de Competitividad y la Red Harvard.